Muy buenos días para la sesión de instalación invitamos a subir al escenario al señor superintendente de servicios públicos domiciliarios de Colombia, doctor Dagoberto Quiroga. Al señor Aurelio Ferreira, presidente de la Asociación Iberoamericana del GLP-AIGLP. Al señor Michael Kelly, subdirector gerente y director de desarrollo de mercado de la World LPG Association en Francia. Y a nuestro anfitrión, el presidente de la Asociación Colombiana del GLP, doctor Alejandro Martínez. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la quinta versión del Congreso Internacional del GLP, Gas LP, Energía Limpia Hoy y Mañana. El evento de este año será de dos días completos y contará con la participación de 45 conferencistas, panelistas y moderadores nacionales e internacionales de primer nivel, quienes estarán exponiendo y analizando temas de especial interés para la industria del gas LP en Colombia y el mundo. Agradecemos a todas las empresas que se han hecho presentes en este Congreso con sus importantes marcas y a nuestros aliados, la Asociación Mundial del GLP, la WLPGA, y la Asociación Iberoamericana del GLP, la AIGLP. Tendremos una nutrida muestra comercial con una exposición de productos y servicios de gran importancia para este sector. Los invitamos durante los dos días del evento a visitarla. A continuación, les presentamos el video Gasnova, una década, impulsando el desarrollo del GLP. Durante la última década, la Asociación Colombiana del GLP, Gasnova, ha alcanzado un importante posicionamiento del sector del GLP en beneficio de millones de usuarios. Gracias a la gestión de Gasnova, este combustible limpio y de transición hace parte de las políticas públicas del país en forma integral. Logró la expedición de la Ley de Gases Combustibles con incentivos a los nuevos usos del GLP. Es un hito la inclusión del gas LP en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, ejemplo para el resto del país. El gremio propuso y apoyó avances regulatorios y normativos, como es el Plan Nacional de Sustitución de Leña, identificando al GLP como el combustible más eficiente para su reemplazo. Para el presente cuatrenio, 76% de la sustitución de leña deberá realizarse con gas LP. Gasnova logró que el Auto GLP y el Nauti GLP tuvieran luz verde al incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Ello se materializó con la expedición de las normas técnicas y reglamentos que permiten la entrada de este nuevo combustible en el sector automotriz y el náutico en el país. Se han impulsado mejores prácticas con indicadores de seguridad vial, accidentalidad en usuarios, seguridad operacional y accidentalidad laboral. Este trabajo se ha realizado de la mano de las instituciones públicas y privadas. Se han impulsado espacios de interlocución gobierno-industria, como son el Comité de Equidad de Género del Ministerio de Minas y Energía y la reanudación del Comité de Seguridad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Se destaca el Comité de Operaciones y Abastecimiento de Mil Minas, que fue propuesto por Gasnova. Para fortalecer a las autoridades territoriales frente a fenómenos de ilegalidad, se han institucionalizado las mesas regionales para Nariño, Putumayo, Catatumbo y Cauca, como espacios de coordinación público-privado con el Ministerio de Defensa y el COPEI. Gasnova ha alcanzado un relacionamiento público de alto nivel con el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las autoridades territoriales, con análisis y propuestas serias y fundamentadas. Gracias a Gasnova, durante estos 10 años, el sector ha fortalecido su imagen, reputación y reconocimiento en el país y en Latinoamérica, como una industria que opera con altos estándares de calidad y seguridad, y ha alcanzado de esta manera la confianza de sus usuarios y la credibilidad ante los tomadores de decisión en el país. Gasnova, una década impulsando el desarrollo del GLP. Iniciamos. Buen día a todos, bienvenidos al quinto Congreso de Ganoa. Ganoa es una institución sólida que responde a las necesidades de sus afiliadas. Esta sinergia no solo fortalece a las empresas, sino que también contribuye al avance de un sector confiable y eficiente, en beneficio de toda la colonia. Ser reconocidos por las diferentes entidades estatales, como promotores del desarrollo y bienestar energético de las comunidades más vulnerables del país, logrando que la regulación y la normatividad grandicen la prestación de un servicio por excelencia. Gasnova ha sido líder, incluyente y defensor de nuestras empresas. Igualmente fomenta la cooperación empresarial, la creación de estrategias conjuntas en mejora de sus operaciones, generando seguridad y promoviendo prácticas ambientalmente responsables. Iniciamos la ceremonia de apertura con las palabras del señor Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, Dagoberto Quiroga. Buenos días a todos. Gracias, doctor Aurelio Ferreira, presidente de la Asociación Iberoamericana de GLP. Doctor Michel Kelly, subdirector, gerente y director de desarrollo de mercadeo de WLP-CHA. Doctor Alejandro Martínez, presidente de GASNOVA, y asistentes a este importante evento. Es un honor, con mi calidad de Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, dar inicio a este importante evento centrado en el gas licuado de petróleo, LP, donde analizaremos su importancia, sus avances, sus retos y en especial sobre los desafíos para enfrentar la ilegalidad y la informalidad que rodean esta crucial industria. Hoy nos reunimos con el firme propósito de explorar, debatir y buscar soluciones que impulsen un futuro energético más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Es pertinente mencionar que el programa del actual gobierno de cambio Colombia Potencia está centrado en dos pilares. Es un cambio en las relaciones de desigualdad, inequidad e injusticia que vive la sociedad colombiana por unas relaciones de igualdad, equidad y justicia, que prevea bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. El segundo pelear es un cambio en las relaciones de la sociedad con la naturaleza ante la crisis climática. que implica fomentar el cuidado del planeta, el medio ambiente y las fuentes hídricas, generar una transición energética que garantice el equilibrio entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la sociedad. Es evidente que el GLP tiene un papel importante en el proceso de transición energética, puesto que es un combustible limpio con una eficiencia energética alta y que por su portabilidad, por el envase en que se presta el servicio, llega a hogares ubicados en territorios alejados en los centros urbanos, contribuyendo de manera significativa a erradicar el uso de la leña y el carbón como combustibles que tanto efectos nocivos causan a la salud de nuestros campesinos y los efectos ambientales, no sólo por la contaminación atmosférica que generan, sino también por el avasallante proceso de deforestación en dichos territorios. Estas características del GLP que ustedes conocen a la perfección es menester de cordales frente a otros combustibles fósiles convencionales, emite menos gases de efecto invernadero. Asimismo, su poder calorífico es mayor en comparación con otros energéticos. A modo de ejemplo, un kilogramo de leña que podría calentar aproximadamente 55 kilos de agua produce 1.6 kilogramos de CO2, mientras que para los mismos 55 de agua solamente son necesarios 0.38 kilogramos de GLP para calentar los mismos 55 litros de agua. Ahora bien, estos 0.38 kilogramos de GLP producen únicamente 1.1 kilogramos de CO2, a la atmósfera. Esto es aproximadamente un tercio de lo que consume en leña, información tomada de la UGME. En las bases de datos que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se encuentran registradas 85 prestadoras de servicios de GLP en cilindros y tanques estacionarios, los cuales desarrollan actividades de comercialización mayorista, transporte, distribución y comercialización minorista. La oferta de GLP en el país ha estado cubierta entre el 80 y el 91 por ciento por ecopetrol, precio regulado, y entre un 9 por ciento y un 20 por ciento por otros productores de fuentes de precio libre. Las ventas mensuales de GLP, kilogramos con destino al usuario final, en promedio están en los 346 millones de kilogramos en el primer semestre de 2023. De estas ventas, el 70 por ciento corresponden al sector residencial. Las ventas han sido realizadas en los 32 departamentos del país y en 1.034 municipios, de acuerdo con la información reportada en el primer semestre del 2023. Los departamentos en los que más se usa GLP en cilindros y tanques en el país son Antioquia, un 20 por ciento, Nariño, un 8 por ciento, Cundinamarca, un 7 por ciento, Valle del Cauca, un 7 por ciento, Cauca y Norte de Santander, un 5 por ciento, y en Ciudad de Bogotá, un 3 por ciento, de acuerdo con la información reportada en el 2022. Pero no todo funciona como lo deseamos. El precio del combustible está siendo inviable para muchos usuarios la adquisición del mismo, obligando a muchos a retomar el uso de combustibles más contaminantes y menos eficientes, que mencioné anteriormente como la leña. En vista de los incrementos en los precios internacionales del propano y butano, la CREC estableció, a través de la resolución 108 del 26 de agosto del 2021, una opción tradifaria para el suministro de GLP, cuya aplicación comenzó en el mes de septiembre del 2021. Con dicho mecanismo se determinaron dos precios máximos regulados de suministro, GLP de producción nacional y 1.909 kilogramos para el GLP de producción fuente en Cartagena, y 1.577, valor de kilogramos por el GLP de las demás fuentes de producción, para que los usuarios no vean mayores incrementos en el costo del servicio. Frente al incremento de los precios del GLP a finales del 2021, Ecopetrol S.A. y el Gobierno Nacional establecieron una reducción del precio de suministro del 30 por ciento. Esta medida, al ser aplicada, obtuvo una reducción del precio al usuario final alrededor de 558 por kilo, ya que durante el primer semestre del 2022 el precio promedio se situó en 3.479 y durante el segundo semestre del 2022 en 4.037. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Debemos ahondar en medidas regulatorias y de política pública que reduzcan significativamente el precio del combustible y faciliten su acceso a más hogares. Asimismo, no podemos obviar los desafíos que enfrenta esta industria. La ilegalidad y la informalidad representan obstáculos significativos en nuestro camino hacia un sector energético más seguro y regulado. Las acciones conjuntas que hemos desarrollado al interior del Comité de Seguridad de GLP demuestran que cuando se unen voluntades institucionales, los resultados pueden ser más eficientes. En una época en la que la sostenibilidad y la protección del entorno son prioridades globales, el GLP emerge como una opción esencial en la transición hacia fuentes energéticas más limpias. Su capacidad para reducir emisiones y su versatilidad en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales hacen de este gas una alternativa clave en la lucha contra el cambio climático. La participación de todos en este evento promete ser un paso significativo de la industria en la transición energética, en la construcción de un mundo más accesible. Gracias a GASNOVA por la organización de este evento. Mucho por aprender, mucho por articular, mucho por hacer. Este es un escenario apropiado para avanzar en estas acciones. Muchas gracias.